Gloriosa noche de poder estará celebrando misión cristiana Elohim filial New Jersey este sábado 16 de octubre a partir de las 6 de la tarde predicando nuestro pastor general hermano Israel Gonzalo los ejércitos presentes serán Elohim Barcomón, Elohim Silver Spring, Elohim Pensilvania, Elohim New Jersey tienes que estar aquí, desde ya te decimos bienvenido